El equipo de gobierno municipal realizará en 2012 una gran zona verde junto al Colegio Pío XII con los 141.847 euros que se ahorrará este año gracias a la decisión del gobierno de España de ampliar a 10 años la devolución del dinero que le demen los ayuntamientos. Onda le lleva al Estado 1.418.470 euros que le entregó de más del gobierno de la nación en 2008 y 2009 por el error que hizo en su día en el cálculo de la participación de los municipios en los tributos del Estado de aquellos años. Aquel dinero se lo gastó el tripartito y no se le devolvió al ayuntamiento cuando el Estado se lo reclamó. El gobierno de Zapatero le exigió al consistorio de Onda y al del resto de municipios que aún no lo habían devuelto que el pago lo realizasen en 5 años. Ahora el gobierno de Rajoy ha decidido que ese dinero lo pueden devolver los ayuntamientos en 10 años. De esta forma el consistorio municipal deberá devolverle en este 2012 al Estado 141.847 euros y no los 283.694 iniciales que el equipo de gobierno ya había previsto en los presupuestos de 2012. Con esos más de 141.000 euros que se ahorrarán, el ayuntamiento realizará un gran parque junto al colegio Pío XII. El parque, que contará con zonas infantiles, se ubicará en la Plaza Madrid, de donde desaparecerán en breve los barracones por la inauguración del nuevo colegio. Los populares cumplirán así ocho de sus compromisos electorales, el de realizar zonas verdes junto a los colegios del municipio.